Bienvenidos a todos y nada, muchas gracias a todos los que estáis accediendo a esta presentación. La idea es hacer una breve introducción a Microsoft Planner y Microsoft Power Automate y al finalizar realizaremos una demostración con un caso de uso de ejemplo de cómo trabajar con ambos servicios, herramientas, aplicaciones para automatizar tareas, ¿vale? Voy a quitar esto de aquí que si no os molesta. Bien, bueno, yo soy Gemma Molina, trabajo como Software Developer Engineer en Plain Concepts, particularmente, bueno, en la oficina de Madrid, ¿vale? Y particularmente me dedico al desarrollo de soluciones tanto SharePoint como Office 365, que, bueno, a lo largo de la presentación vais a ver que cambió mucho entre decir Office 365 como decir Microsoft 365, porque precisamente desde hoy Microsoft le ha cambiado ya el nombre definitivamente y ya ha pasado a llamarse Office 365, perdón, Microsoft 365, que antes siempre lo llamamos Office 365, ¿vale? Y además de trabajar con estas soluciones, en particular dentro de la Power Platform como son Power Apps o Power Automate. Vale, vale, esta es la agenda que vamos a seguir a lo largo de esta hora, que vamos a estar juntos. Nada, y básicamente es lo que os acabo de comentar. Una breve introducción a las dos tecnologías y al finalizar una demostración con un caso de uso que, bueno, en particular quiero hablar de un caso de uso de Recruiting, cuando una empresa pone una oferta de trabajo, cómo podemos gestionarla con Planner y Power Automate, ¿vale? Y para finalizar dejaremos unos minutillos para responder a las preguntas que nos hayáis ido haciendo a lo largo del webinar, que yo principalmente prefiero que nos las vayáis haciendo dentro de los bloques. Entonces, cuando acabe la parte de Planner resolveré las dudas que surjan al respecto de Planner, con Power Automate lo mismo, para que así sea todo un poco más ameno, ¿vale? Y ya está, y luego al finalizar si quedan más preguntas pues las resolvemos bien. Bueno, Planner, ¿qué es Planner? Bueno, pues Planner es un portal de Microsoft 365, ¿vale? Que nos permite organizar el trabajo del equipo. ¿Cómo organizamos este trabajo? Pues mediante tareas o lo que en Planner se llaman tarjetas, ¿vale? Ahora lo vamos a ir viendo. Bueno, ¿cuáles son las características principales y sus funcionalidades más importantes? Bueno, pues la primera y más importante es la integración con los grupos de Office 365, de Microsoft 365, ¿vale? No sé si lo sabéis, pero es una de las características estrella de Microsoft y por la que continúa apostando y lleva ya muchos años con ella. Otra de las características que nos ofrece Planner en cuanto a la funcionalidad es la posibilidad de asignar estas tareas o tarjetas a todos los miembros del equipo, ¿vale? Estos miembros son también, como hemos dicho, son miembros del grupo de Microsoft 365 que se pueden agregar desde el inicio como componentes del plan o cada vez que yo agregue un miembro nuevo a una tarjeta, nos solicitará, si queremos agregarle al grupo de Office 365, bueno, nos informará de que agregándole a la tarjeta le agregamos también al grupo de Office 365. Vale, la tercera opción, que yo la considero muy vistosa, son los gráficos, ¿vale? En Planner nos aparecen gráficos para poder visualizar el trabajo, tanto el realizado, el que está por completar, el que se ha pasado de fecha, ¿vale? De esta manera se tiene de una forma muy rápida la visión de cuál es el estado del trabajo total del equipo. Vale, la siguiente característica que tenemos es la posibilidad de adjuntar documentos a las tarjetas. Estos se suben automáticamente al OneDrive del grupo, ¿vale? Y además podemos mantener conversaciones en las propias tarjetas, conversaciones que, bueno, siguiendo, ya acabamos con la última característica, siguiendo con las conversaciones, cuando las realizamos sobre las tarjetas, estas conversaciones también nos van a llegar en forma de notificaciones en Outlook, que es decir, como nuevos e-mails al grupo. Bien, ¿qué es todo esto? Planes, cubos, tarjetas y etiquetas. Vale, pues básicamente es la nomenclatura que utiliza Planes, ¿vale? Yo lo he puesto aquí en castellano, mayormente lo suelo nombrar en inglés, que sería Plants, bueno, son más o menos lo mismo. Cubos, la traducción en inglés sería Packet, por si oís hablar de ello. Tarjetas son las Cards y las etiquetas son las Tag, ¿vale? A lo mejor lo de Tag os suena también por Hashtag. Bueno, ¿qué son cada uno? Pues el primero, el plan. ¿Qué es el plan? Pues el plan es el grupo de trabajo, ¿vale? Que se corresponde con el grupo de Office 365. Los miembros, como os acabo de decir, los miembros que se agreguen a este plan, pues son los mismos que por defecto se agregarán y formarán parte del grupo de Office 365, Microsoft 365. Me va a costar, ¿eh? Me va a costar porque es lo que os digo. Llevo muchos años llamándolo Office 365 y a partir de hoy ya no. Bueno, pues eso, son los mismos miembros con los mismos roles, los de administrador, lector, el rol que tengan. Vale, después tenemos los buckets o cubos, ¿vale? ¿Qué son? Pues son los depósitos o contenedores de las tarjetas. No sé si alguna vez habéis visto un planner, si no, si lo asociáis o lo comparáis con la metodología Kanban, tampoco sé si os sonará, pero bueno, pensar en un panel, un panel en el que las tareas están organizadas por distintos estados, ¿vale? Pues cada estado es un cubo, ¿vale? Bueno, más adelante cuando lo veamos sobre la demostración, cuando veamos un poco lo que es planner en sí, lo seguramente quedará más claro. A continuación están las tarjetas o cards, ¿vale? Son en sí las tareas que hay que realizar, las que nos asignan a nosotros, las que podemos nosotros asignar a otros compañeros, como queramos. ¿Vale? Y para finalizar, tenemos las etiquetas o tags, que son las que dentro del panel y dentro de una misma tarjeta, de manera muy visual, nos ayudan a subclasificar las tareas. Bien, visualización. Cuando entramos en planner, nos encontramos distintas secciones, ¿vale? La primera sección que vamos a ver, ahora ya os digo, cuando lo veamos sobre la web, todo esto será mucho más intuitivo. Bueno, lo que vemos al principio es el hub planner o hub conocido, ¿vale? Que diréis, ¿esto qué es? Bueno, pues ahí es donde encontramos un resumen de nuestras tareas, ¿vale? En los diferentes planes que tenemos guardados como favoritos, ¿vale? Ahora veremos también cómo pasamos los planes a favoritos y demás. Venga, la siguiente sección que encontramos es la que se llama mis tareas. Bastante intuitivo, ¿no? Son las tareas que están, ahí encontramos las tareas que están asignadas a nuestro usuario. Bien, el BOARD. ¿Qué es el BOARD? Bueno, pues después ya dentro de cada plan podemos encontrar la visualización en formato de BOARD o pizarra, ¿vale? Es el tablero donde encontramos el listado de las tarjetas que tenemos asignadas cada una dentro de su bucket correspondiente dentro de ese plan. Con absolutamente todas las tarjetas, todas las tareas que tiene el plan. Y por último, en cuanto a la visualización, tenemos tres vistas distintas, ¿vale? La de panel, gráfico y programación. En la vista de panel, vemos las tareas que tenemos asignadas a nuestro usuario en forma de tablero, ¿vale? A continuación está lo que yo ya os he dicho, considero la visualización más atractiva del plan, que es a través de los gráficos donde podemos encontrar el listado de usuarios y en diferentes colores la cantidad de tarjetas diferentes que tienen, por ejemplo, en proceso, empezadas, las que ya están vencidas de la fecha límite y por último, perdonad, la programación, ¿vale? Que ahí nos muestran las tareas en nuestro calendario de Outlook. Y bien, vamos a pasar a la demo en sí. No sé si hay preguntas. No. Oh, qué bien. No, sí. No las veo. Hola a todos. Vale, voy a compartiros la pantalla. Vale. Bueno, ¿cómo accedemos al Planner? Bueno, pues si nos vamos aquí, por ejemplo, desde nuestro correo de Outlook, ¿vale? Si estamos aquí en el App Launcher de... Mira, aquí no lo han cambiado todavía. Sigo poniendo Office 365. Bueno, este es el nuevo Microsoft 365. Si nos vamos al App Launcher, aquí nos salen todas las aplicaciones que tenemos en nuestro Microsoft 365. ¿Vale? Julín, perdóname un segundo. Perdón. Vale. Ay, sí. Sí, ahora ya estoy viendo las preguntas. Vale, bueno, pues yo creo que vamos a terminar con esto y voy a las preguntas. Vale. Lo que os decía. Si aquí nos sale de inicio, porque no la tenemos anclada, porque haga tiempo que no hayamos accedido y demás. Si nos metemos en todas las aplicaciones, nos salen todas las que tenemos de Office 365, ¿vale? Y vemos aquí el icono de Planner. Clicamos sobre él y ya accederíamos a nuestro Planner. Vale. Si no, la manera más fácil de acceder es, pues como siempre, poniendo en el navegador tasks.office.com. Y si no, hacéis como yo y os lo ponéis aquí en los marcadores. Gracias. Y así lo tenéis a un solo clic. Bien, como os he ido contando, ¿vale? Esto sería la pantalla principal de mi Planner, ¿vale? Aquí, en la vista de Hub Planner, es la vista resumen de los, tanto los planes favoritos, que es donde me muestra la visualización de gráficos, que es bastante visual, como aquí abajo, en más pequeño, los planes que tengo más recientes o todos los planes, ¿vale? De, no en tanto detalle como me lo muestra aquí los favoritos. Vale, como hemos ido diciendo, pues nos ponen esta vista de los planes favoritos. Nos va sacando los gráficos de cada plan, pues las tareas que están en curso, en azul, de las que nos han inicializado. No llega a ser negro, pero vamos, es un gris súper oscuro. Las que ya están completadas y las que son bastante críticas, que serían las rojas, que son las que no hemos llegado a hacer en tiempo, ¿vale? Bien, si nos bajamos a la otra vista, a la de mis tareas, podemos ver todas las tareas que tengo. Como veis, yo tengo súper pocas tareas. He ido haciendo todas las pruebas en este Tenant con otro usuario y no me he asignado ninguna a mí. Pero aquí estarían todas las tareas que están asignadas a mi usuario, ¿vale? Y lo mismo, pone, dependiendo de la vista que yo quiera verlo, en plan, lo puedo ver tanto por el plan. Por ejemplo, yo ahora mismo solo tengo tareas en el plan que se llama Recruiting Back, ¿vale? Pues las que ya he completado y las que sigo teniendo pendiente. Lo puedo ver por plan, por progreso, que era lo que estábamos viendo antes. Las tareas que tengo asignadas que todavía no se han iniciado, las que están en curso y las que ya se han completado. Si tuviera alguna que se me ha ido de fecha, me saldría aquí también, como con retraso, en un color rojo muy llamativo. Las que están a una fecha próxima de vencimiento, ¿vale? Y las que tienen prioridad, o sea, y dependiendo de la prioridad, no es que tengan prioridad, sino que dependiendo de la prioridad me saldrían las urgentes, las importantes, media de una prioridad media o una prioridad baja, ¿vale? Si nos fijamos en estas pestañitas de aquí, también son maneras de visualizar las vistas que os he enseñado de todas las tareas que tengo asignadas a mi usuario, ¿vale? Pues también lo puedo ver, aparte de como os lo he enseñado, que sería en modo de panel, de panel con sus buckets, por decirlo de alguna manera, con sus cubos. Pues también lo podría ir viendo los gráficos, ¿vale? Si me quedo en la vista de prioridad en gráfico, pues veo que las tareas que tienen, o sea, que tengo una tarea con prioridad media y no tengo ninguna tarea con el resto de prioridades, ¿vale? Y aquí me diría cuál es el plan en el que está esa tarea. Por ejemplo, eso en cuanto a las que son por prioridad. Si hablamos de las de progreso. Progreso, ¿de dado? No sé por qué esto no me ha cambiado ahora. Vale, en curso, gráfico. Pues no me ha querido cambiar. Vale, vale. Y si volviéramos al panel para ver las tareas que tengo en la vista de programación, vería las que están en mi calendario de Outlook. Vale. Bueno, vamos a... Bueno, estos son los planes que yo tengo aquí creados, pero para que veáis la creación de un plan es bastante sencillo. Nada más que tengo que darle a crear plan, le pongo el plan, el nombre que yo quiero. Por ejemplo, ya he hecho una de webinar. Sí. Bueno, pues vamos a poner demo webinar. Vale. Este sería el nombre que va a tener mi plan. Vale. Lo que me va a crear, a no ser que yo le diga que ya me lo asocie a un grupo de Office 365 que exista, aquí me va a crear un grupo nuevo de Office 365. Entonces, yo lo que suelo hacer, ya no sé si es por una best practice o por manías, lo que suelo hacer siempre es quitar los espacios. Me lo creo con el nombre lo más intuitivo, porque esta va a ser la dirección de correo electrónico a la que van a llegar todos los mensajes del plan. Entonces, me lo creo de la manera que yo vea más útil a la hora de luego tener mi correo electrónico y luego ya le puedo cambiar el nombre al plan, si lo tengo integrado en Teams le puedo poner el nombre al canal, al equipo que yo quiera. Eso luego no hay ningún problema, pero lo que sí que no voy a poder cambiar es el email. Por tanto, es muy importante el primer nombre que se le da de inicio cuando creo el plan. Vale. Y la opción de hacerlo público para toda la organización o privado para solo los miembros que yo integre en el propio plan. Vale. Y opciones, nada. Lo único que me da es la opción de poder crearle, o sea, darle una descripción al grupo. Nada. Plan para el webinar. Vale. Creo el plan y ahora, mientras que Microsoft 365 aprovisiona para crearme mi nuevo plan, ya está. Vale. Lo que os quiero enseñar antes de pasar a la siguiente fase, antes de hablaros de Power Automate, os quiero mostrar, una vez que yo ya he creado el plan, ya tengo el grupo de Office 365 creado por debajo. Vale. Una de las cosas más importantes es que desde la administración, ¿por qué no te quitas esto? Vale. Desde la administración de Office 365, si sois administradores del Tenant y si no, se lo podéis pedir a vuestra organización. Vale. Y aquí puedo ver todos los grupos que existen, ¿vale? Ahora mismo acabamos de crear este demo webinar, ¿vale? Creado hoy de 21 a las 4 y 20. Bien. Y desde aquí, desde este panel, podemos editar la configuración del grupo para, dependiendo para lo que lo vayáis a utilizar, pero si queréis que no solo os lleguen emails desde vuestra organización, desde los miembros de vuestra organización, si queréis que os lleguen desde cuentas de Hotmail, Gmail, externas, es muy importante que marquéis esta opción. Permitir que remitentes externos envíen correos a este grupo. Se guardaría. Vale. Muy bien. Y ya estaría guardado. Y otra de las cosas importantes que hay aquí desde la administración, ya está guardado, sí. Ah, vale. Perdón. Otra de las cosas importantes es la opción de establecer un team, ¿vale? Como veis, yo hay algunos que sí que los tengo con teams, otros que no, dependiendo de para lo que vayáis a utilizar el planner. Si, por ejemplo, el planner lo hacéis, un caso hipotético, en un equipo de trabajo y en la comunicación, antes de crear las tareas, no tenéis otro canal y preferís hacerlas por un chat interno de teams y luego crear las tarjetas, pues os aprovisionaríais aquí, marcando Microsoft Teams, crearíais un equipo directamente desde aquí. Estás creando un equipo. Vale. Muy bien. Lo mismo. Está aprovisionando y nada. Y ya te dice que has creado correctamente el equipo y ya podríais utilizar también teams con este grupo que acabáis de crear con el plan. Vale. Para no liarnos más por ese lado, nada. Comentaros muy rápidamente que los buckets les puedo asignar el nombre que yo quiera. Vale. Vale. Este dependiente. Yo es el único que suelo mantener y a partir de aquí empiezo a cambiar los nombres, pues como a mí más me guste. Por ejemplo, si lo vemos en una tarea que estaría en estado pendiente, en curso y finalizado, por ejemplo. Vale. Pues serían mis buckets o mis depósitos de las tareas. Y para crear una tarea, en la vista inicial, que la puedo crear directamente desde aquí y desde el panel, lo único imprescindible a la hora de crearlo desde aquí es escribir el nombre de la tarea, demo... A mí me gusta mucho ponerle a todo el mismo nombre. No, vamos a poner tarea 1. Tarea 1. Vale. Con simplemente darle el nombre ya tendría creada la primera tarea. Vale. Y una vez que ya la he creado, como veis aquí, perdón, al pinchar sobre ella, nos aparecen un montón de opciones más para editar la tarea. Vale. Para asignarla al usuario que sea, por ejemplo, me la asigno a mí misma. Este es el depósito o el bucket en el que está. El progreso, por si no la he iniciado todavía, la acabo de crear, pues de momento está no iniciada. La prioridad, vamos a poner que es una tarea bastante importante. La fecha de inicio, si queremos, la ponemos. Y si no, no, eso todo sería para luego temas de estadística, de cuánto se tardan en hacer las tareas y demás. Y si tiene un deadline o no. Normalmente las tareas suelen tenerlo. Y nada, escribiríamos si además de ponerme a mí, pongo a alguien más de la... Ahora, si os habéis dado cuenta, solo estoy yo en el grupo. Si ahora asigno a cualquier, en el plan, a cualquier miembro de mi organización, por ejemplo, Jeff, nuestro amigo Jeff Tepper, me pregunta, lo primero que hace es preguntarme si quiero que este usuario no es miembro del plan. Y al asignarle la tarea, el usuario pasa a pertenecer al grupo de Office 365 por debajo. Y le da acceso a todos los datos del plan, archivos y canales de Teams, como por supuesto quiero. Pues ya está. Y escribiríamos las notas de la tarea. No sé si lo habéis escuchado, pero me ha sonado la recepción de un email, que es el email de Jeff Tepper, diciéndole que le han asignado a un grupo nuevo. ¿Qué estaría? Os lo puedo mostrar también. Yo creo que lo tengo aquí. Vale, bandeja de entrada. Este sería mi amigo Jeff. Vale, Jeff Tepper. Y aquí ahora mismo le acaba de llegar primero que... No, es este, perdón. Que se le ha asignado... Confío. Que se le ha asignado la tarea 1 de Microsoft Planner. Vale, del plan demo-webinar. Ya que escribiría las notas que quiero hacer referencia de la tarea, si quiero, puedo ponerle una lista de comprobaciones. Es decir, los pasos, por ejemplo, que tengo que dar para que la tarea pase de un estado a otro. Es decir, pues la tarea consiste en llevar a cabo un proceso de desarrollo de una nueva web. Pues sería el paso 1, luego el paso 2. Cada vez que realizo un paso, lo podría ir marcando aquí. Y ya lo tendría como finalizado. Vale, si quiero agregar datos adjuntos, lo puedo hacer tanto como archivo, como con un archivo, con un vínculo o como un elemento desde SharePoint. Vamos a ver, por ejemplo... Bueno, este mismo. Eso me va a valer para luego, pero... Adjuntaría el documento y aquí podría seguir poniendo más comentarios. Estos nuevos comentarios son los que os he dicho que van a llegar tanto... O sea, se van a mantener aquí en la tarjeta como una conversación, como van a llegar por email a las personas que estén en el plan. ¿Vale? Bueno, y nada. Y esto... Bueno, vamos a esperar a que termine de cargar. Bueno, y esto lo puedo mostrar en la tarjeta, tanto los adjuntos como la lista de aprobación. Si muestro uno, no muestro el otro. Bueno, pero bueno, que eso ya... Esto es todo, temas de ir configurándolo según nos vaya gustando más y demás. Ah, que no se me olviden. Estos son lo que antes os decía de tarjetas. Si, por ejemplo, yo aquí le pongo fase 1 y se la asigno, ¿vale? No sé si lo veis aquí. Le he puesto esta etiqueta a esta tarea, ¿vale? Esto es lo que, de manera muy visual, se ve en la vista de pizarra o de tablero del plan. ¿Vale? Una cosa que se me ha olvidado comentaros es cuando yo pertenezco a un grupo, si me voy a mi correo... Vale... Si me voy a mi correo, aquí me van a salir los grupos a los que yo pertenezco, ¿vale? El que acabamos de crear está... Pues no está. Vale, bueno. Si me voy a la administración de grupos... No sé por dónde está. Yo pertenezco a este grupo, ¿por qué no me sale? ¿Cuál grupo? Vale. Si me voy aquí a la administración, aquí puedo ver todo lo que es la administración de este propio grupo con sus usuarios y demás. Y algo bastante... Bueno, desde aquí puedo editarlo, agregar miembros, invitar a otros usuarios, incluso dejar el grupo. No sé por qué este no me sale. No sé si es por temas de todo lo que viene siendo que Microsoft está saturado, porque me debería salir igual. Igual que me sale aquí, me debería salir este icono de seguir, ¿vale? Porque cuando yo le doy a... Cuando yo activo o desactivo esto que pone aquí de seguir, aquí o aquí abajo, aquí arriba, lo que estoy diciéndoles es que todas las notificaciones que entren al grupo, todo lo que se realiza en el plan, me lleguen a mí, a mi bandeja de entrada, ¿vale? Entonces, activando o desactivando este icono, puedo seguir todas las novedades que haya en el plan, ¿vale? Todos los mensajes que llegan al plan... Sigo sin entender por qué me sale aquí. Vale, bueno. Pero os enseño otro grupo, ¿vale? Todos los mensajes que me llegarían al plan, por ejemplo, los comentarios que hacemos en las tarjetas, que aquí entra por grupos, si yo le doy, como os he demostrado antes, a la pestaña de seguir, igual que me está entrando por aquí por grupos, me entraría por mi bandeja de entrada, ¿vale? Bueno, y creo que básicamente una visión bastante general de lo que es Planner. Me he querido también extender un poquito con Planner porque Power Automate es un poco para... O sea, es muy importante también, pero creo que sobre todo la base del webinar estaba enfocado a Planner y no pasa nada. Bueno, pues cambiamos totalmente de aplicación, ¿vale? ¿Qué es Power Automate? No sé si previamente habríais oído hablar de Microsoft Flow. Bueno, pues esto es lo mismo, pero en noviembre simplemente Microsoft decidió cambiarle el nombre con todos los cambios que está haciendo y ahora se llama Power Automate, pero bueno, es una de las soluciones que ofrece la Power Platform. ¿Qué es Power Automate? Bueno, pues lo podemos definir como una herramienta 100% dedicada a crear flujos de trabajo automatizados que van desde, pues eso, obtener notificaciones, sincronizar archivos, recopilar datos desde muchos orígenes de datos, integrarlos con sistemas de información. También nos permite crear flujos de trabajo, ¿vale? Conectando dos o más aplicaciones, como vamos a ver ahora. Conectando, por ejemplo, que va a ser nuestro ejemplo, perdón, Outlook, perdón, el correo con Planner. ¿Vale? Y esto lo hacemos a través de conectores prediseñados y ahorramos mucho tiempo en la realización de tareas para una empresa. Bueno, estos flujos de trabajo, aparte de crearlos para todas las aplicaciones y herramientas de Office 365, pues también se puede hacer para otros terceros, ¿vale? Hay más de 300, a día de hoy, más de 300 conectores, por tanto, esto hace que aumente bastante la eficiencia en cualquier negocio. Vale, pasamos a la siguiente. Bueno, lo último que pone ahí es que los flujos de trabajo, o sea, lo que es Power Automate, está dentro de la Power Platform y está considerado para Power Users, ¿vale? Para programadores, no programadores, ¿vale? Es para usuarios que no tengan la necesidad de programar, aunque en mi experiencia y bajo mi opinión, yo creo que sí que se requieren algunos conocimientos de programación. Bueno, esto es más o menos lo que hemos dicho. Igual os puede sonar todo mucho más, muy genérico, pero si ponemos ejemplos, pues empezamos donde empezamos a ver el potencial de la herramienta en sí. Podemos insertar los tuits, o sea, ejemplos serían insertar tuits que escribamos con un hashtag concreto en una lista de SharePoint. Podemos crear botones directamente en nuestro móvil para recibir notificaciones push con nuestra ubicación ubicación o el tiempo que va a hacer en el lugar en el que nos encontramos, hacer backups de entradas del Teams en una tabla de SQL Server, por ejemplo, ¿vale? Un sinfín de opciones muy útiles para nuestro día a día en el trabajo, ¿vale? Tanto en el trabajo como de manera personal. Bueno, venga, pasamos a la siguiente. Vale, todo esto, ya os he dicho que existen más de 300 conectores, pero ¿qué son esos conectores? ¿Vale? Pues los conectores a servicios es la herramienta mediante en la que hacemos posible traer los datos tanto locales como en la nube a nuestras aplicaciones, ¿vale? En este caso estamos hablando porque los conectores sirven para varias herramientas, pero en este caso en particular para Power Automate, ¿vale? Power Automate tiene, pues, lo que os he dicho, infinidad. Infinidad de, bueno, infinidad. Muchos conectores que nos permiten conectar todos estos flujos de trabajo casi con cualquier servicio o aplicación que podamos encontrar ahora mismo en el mercado. Si veis ahí, eso es un ejemplo de los muchos que tenemos. Vale, si los clasificamos los conectores, solo para que lo sepáis un poco por encima, los clasificamos dentro de tres tipos. Los integrados, que son estos que están ya, que son los que veis que están ya listos para conectarse a un determinado servicio ya existente. Los conectores personalizados, que es los que nosotros haríamos de manera manual porque no exista un conector como tal, como por ejemplo para conectarnos a una web API que hayamos creado nosotros o las puertas de enlace. Las puertas de enlace nos permiten acceder a datos locales en lugar de a la nube. Para las puertas de enlace necesitas tener una licencia. No nos vale la propia de Microsoft 365. Vale, entonces, ¿de qué depende cómo vamos a utilizar un conector u otro? Vale, no sé si lo veis bien en el dibujo. Si no, lo veremos luego. Pero debajo de los conectores pone Premium, pues significa que hay que pagar por ello. Entonces, como con todo, depende de la licencia que se tenga. Ya que existen muchos conectores, pero hay bastantes que son Premium y hay que pagar licencias aparte de lo que es Microsoft 365, de la licencia de Microsoft 365. ¿Cómo empezaríamos a trabajar con un flujo? Pues tenemos tres opciones. Podemos empezar desde una plantilla, ¿vale? Microsoft Power Automate nos da distintas opciones de trabajar con plantillas que ya tienen prediseñadas, lo que nos hace, nos ahorra un montón de tiempo porque existen un montón de casos de uso ya realizados y es muy recomendable, de hecho, empezar desde una plantilla. Podemos empezar desde cero, directamente generando un flujo automatizado que se ejecutará cada vez que ocurre un evento, un flujo instantáneo que se ejecuta cuando yo pincho sobre un botón o clico en una Power App, un flujo programado, perdón, porque ocurre cada cierto tiempo que yo le digo y un flujo de proceso empresarial que, por ejemplo, nos va guiando en un Wizard. Bien, y también podemos empezar un flujo desde un conector, ¿vale? Simplemente dices desde qué conector quieres empezar y para adelante. Vale, todo esto que os he dicho es la manera de empezar el flujo, pero, ¿cómo lo iniciamos realmente? Pues el primer paso es introducir el desencadenador. El desencadenador o trigger es lo que hace que se desencadene el trabajo, ¿vale? El flujo. Hay multitud de eventos para elegir, ¿vale? Pero si hiciéramos una clasificación de cuáles son los triggers, los desencadenadores que tenemos, lo dividiríamos en la creación de un elemento en el servicio de origen, ¿vale? Que es una entrada en un tweet, añadir una fila a una tabla de SQL o crear un elemento en una lista de SharePoint, por ejemplo. Los periódicos, ¿vale? Que se pueden configurar que el flujo se ejecute cada cierto intervalo de tiempo que definamos o incluso indicarle una fecha y hora en la cual queremos que empiece a ejecutarse. Por peticiones HTTP, que vinculamos el inicio tanto a una petición post en una API externa o por ejemplo exponer una URL de petición de inicio de un flujo directamente desde listas de SharePoint. Desde hace poco ya tenemos en las propias listas de SharePoint el botón. Antes ponía Power Automate, ahora me parece que pone automatizar. Clicamos ahí y nos sale directamente crear nuevo flujo. Y también, bueno, no lo he puesto ahí, pero también se puede desde una Power App podemos vincular el inicio de un flujo a un evento en un botón. Bien, vamos a pasar por esto mucho más rápido pero nada, los elementos que podemos utilizar una vez que ya hemos creado los flujos serían las acciones que dentro de las acciones pues podemos utilizar las operaciones de crear, leer, deshacer o borrar. Por ejemplo, crear una línea o crear una línea en una hoja de Excel, eliminar la última línea de la hoja de Excel, ¿vale? Ese tipo de acciones. También podemos realizar peticiones post contra custom APIs que tengamos registradas o acciones de terminación de flujos. ¿Vale? Además de las acciones por eso os digo que sí que hay que tener un poco de conocimiento de programación porque tenemos condiciones y bucles, ¿vale? Bueno, lo que en sí para poder desarrollar distintas ramas de ejecuciones en los flow podemos utilizar condiciones del tipo if-else, ¿vale? Como en la programación de toda la vida y luego los bucles que los realizamos o sea, los realizamos para búsquedas sobre listados o hacemos usos del for each y el do until para, pues eso, ver elementos dentro de una lista de elementos o, yo que sé, estructuras de datos más complejas que necesiten repeticiones de acciones y demás. Creo que me estoy acelerando. Pues, es que es por el tiempo. Y nada, y para finalizar lo que os acabo de decir hace un momento que desde hace relativamente poco, de hecho, la imagen está mal, pone ahí flujo pero ahora pone automatizar con un icono distinto, es que está integrado desde hace relativamente poco con SharePoint Modern List que es una ventaja ya que cuando seleccionamos ahí automatizar es el propio SharePoint el que propone una serie de plantillas predefinidas para crear el nuevo proceso y una vez que hemos seleccionado esta plantilla pues se listan todas las conexiones para construir el flujo y es el propio Power Automate el que te dice las conexiones que necesitas contra SharePoint o cualquier otro servicio que necesitemos ahorrándonos unos pasos. Vale, vamos a ver una demo de Power Automate vale voy, voy, voy si vuelvo a la página vale lo mismo como accedemos a Power Automate pues o si lo tenemos aquí anclado le daríamos yo lo tengo aquí y si no pues en la URL no hace falta ponerlo de MEA flow mira todavía no lo han cambiado ni el nombre de aquí flow.microsoft.com y accederíamos si nos vamos a este panel que sería el inicial de nuestro Power Automate vemos aquí un montón de de pestañas y y y que a dónde podemos acceder esta es la pantalla de la principal pero las más fundamentales son la de mis flujos que desde aquí es donde puedo ver los flujos que yo tengo creados tanto los míos como los que tengo compartidos que son los que tengo compartidos son los que se ponen se guardan aquí en flujos de equipo si quiero editar cualquier flujo de los que tengo simplemente tendría que editar desde aquí vale y aquí puedo eliminarlo aquí eliminarlo desactivarlo los flujos automáticos automatizados para que cuando queramos que dejen de ejecutarse pues los podríamos eliminar o simplemente desactivarlos no tenemos la necesidad de eliminarlos vale a este voy lo último que más por aquí bueno en los datos aquí lo importante es ver las conexiones que son las que nos pide Flow que realicemos cuando vamos a conectarnos pues a los distintos servicios aquí nos dice cuáles son las que tenemos activas ahora mismo también las podemos eliminar y no tenemos pues si ya no las usamos hemos eliminado el flujo que que la utilizaba y bueno el iBuilder es un motor de de inteligencia artificial que puede ahora mismo se integra con con Power Automate para crear por ejemplo reconocimiento de formas y demás en pues en algunos casos que se necesite con con los flujos como ya he dicho vale y bueno a la hora de crear como os he puesto en la presentación también pues podemos empezar desde cero desde una plantilla o desde un conector si para hacer un ejemplo rápido si por ejemplo buscamos aquí la plantilla que queremos queremos conectarnos contra twitter por ejemplo twitter pondríamos twitter y nos salen todos los flujos posibles que hay para conectar twitter con otra aplicación pues guardar tweets que incluyan un hashtag específico en una lista de sharepoint guardar tweets en excel un montón si vemos este ejemplo en particular que lo tengo preparado para que no tardemos mucho haciéndolo conecta mi cuenta de twitter con la cuenta de sharepoint que le digamos con el el sitio de sharepoint vale si no lo tuviéramos si en los conectores que hemos visto ahora mismo no tuviéramos todavía el conector de twitter aquí nos pediría la primera vez los datos de inicio para poder conectarlo y si por ejemplo buscamos este flujo que es lo que hace poniéndole un hashtag vale vamos a hacer algo que está muy de moda si le ponemos este hashtag covid nos pide un sitio de sharepoint mira que casualidad tengo un sitio que se llama covid19 vale y una lista anda una lista que se llama twitter vale que es lo que me va a hacer pues esta lista que se llama twitter que la podemos ver aquí muy rápidamente covid19 twitter vale este es mi sitio de sharepoint que tiene mi lista de nombre twitter tiene simplemente dos columnas una que tiene tiene el título y otra que tiene user vale está todo preparado para la demo vale que es lo que voy a hacer pues a través de las acciones que es este contenido dinámico que nos pone aquí voy a en la columna título poner el texto del tweet vale y en la columna user le voy a decir que me diga cuál es el usuario aquí tengo todas las acciones que puedo hacer vale nombre del usuario pues quiero que en user me ponga cuál ha sido el usuario que ha dicho ese ese tweet que ha escrito ese tweet vale si esto yo lo guardo y ahora lo pruebo eh tiquitiqui creo un nuevo vale ya me ha dicho que se ha ejecutado vale pone aquí un montón de cosas aquí toda la salida no ha dado ningún error y aquí me va poniendo todos los tweets eh ¿qué es lo que significa eso? que ahora yo aquí debería hacer F5 y mostrarme todos los tweets que han ido eh entrando pues todos estos son los nuevos tweets que ha ha visto mi flujo que eh tienen el hashtag COVID-19 ves COVID-19 está aquí uy no hace falta darle aquí eh COVID-19 aquí en algún sitio saldrá COVID-19 COVID-19 vale eh son eh los hashtag o sea los tweets que tenían ese hashtag y quién es el usuario que ha puesto ese ese tweet bien vale pues volviendo a la presentación esto sería básicamente un un resumen rápido de de Power Automate volviendo a la presentación no sé si eh decirme desde desde el centro de control eh si hay preguntas o si las dejo para luego al final ya vale las dejo para el final eh volviendo aquí lo único que os quiero mostrar ahora es un caso de uso que he preparado eh quería haberlo realizado con vosotros sobre la marcha pero bueno visto la hora que es voy a enseñaros básicamente qué es lo que he realizado y lo y lo podemos ver eh había pensado pues no lo creamos pues nos vamos a este que está aquí creado mi idea era eh pues lo que os haya puesto un un caso de de uso de una empresa de o sea de una empresa que va a hacer un proceso de selección para buscar un nuevo candidato vale pongaos en el en el caso vuestra empresa eh quiere eh un nuevo perfil o un nuevo eh trabajador para eh no está aquí perdón quiero un nuevo trabajador para un puesto eh esta es mi empresa y lanza este esta oferta vale trabaja con nosotros plain concept buscamos frontend developers vale si estás interesado envía tu currículum a recruiting front uy arroba tacata el email ahora os cuento cuál es y con el asunto oferta frontend vale qué es lo que quiero conseguir con esto que yo cuando me he creado este plan nuevo que se llama recruiting front si me voy al centro de administración de los grupos si veis aquí este este grupo que es el que se ha creado por debajo del plan le he permitido lo que os he dicho antes que tanto que tanto remitentes externos como internos a mi organización me puedan enviar emails vale estos son los miembros vale entonces como como he organizado mi panel como he organizado mi planner pues he puesto un por aquí me van a entrar por pendiente me van a entrar todos los nuevos candidatos que me manden un correo a mi dirección recruiting frontui como veis aquí recruiting frontui arroba gemamolina.microsoft.com todos los emails que me entren por esta cuenta que yo es lo que les he pedido en la oferta de trabajo y que además tengan en el asunto pongan oferta frontend vale como puedo clasificar como puedo hacer que todos esos emails que me entren en mi cuenta que me entren en este correo se vengan directamente y se genere aquí una tarjeta pues con un flujo perdón vale si veis aquí es lo que os digo quería haberlo hecho con vosotros pero vista la hora crear tarjeta con adjuntos no aquí este es el el flujo que que me va a dar eso como hago como hago esto vale la magia de flow es que el desencadenador lo que os decía antes el trigger es cuando un email nuevo entra a un correo compartido cuál es ese correo compartido diréis pues es la que habéis dicho de la que has dicho de recruiting frontend error porque no permite no lo permite flow flow no nos permite si yo aquí pongo esa cuenta de correo reclutin reclutin frontend ui arroba molina punto on microsoft punto com si yo le pongo esta cuenta no nos lo permite vale pero echa la ley echa la trampa y lo que hemos hecho es porque aquí lo que me dice cuando yo le pongo esta cuenta ¿ves? ¿veis lo que me dice? no tiene autorización para realizar esta operación no se puede básicamente porque al ser un una cuenta asociada a un grupo o sea al ser un correo que no es que es de un grupo no te lo permite pero si yo le vuelvo a poner la que tenía antes de mi colega Jeff vale si yo le pongo esta cuenta de email lo que hago en este usuario que es el usuario que va a gestionar todo el plan lo que hago es que a él le pongo lo que os he contado antes de que cuando reciba los correos del grupo del plan le salgan en su bandeja de entrada entonces cuando a su bandeja de entrada lleguen correos teniendo en el asunto este filtro le van a entrar directamente al planner por aquí al al este al cubo perdón al este no al cubo bien que es lo lo siguiente que que hago en el en el flujo pues nada simplemente cojo la hora futura que es esto de la hora futura me va a servir la hora futura me va a servir simplemente para que cuando yo acabe de generar todos o sea de recuperar todos los datos que quiero para crear la tarea sean los días que yo le digo que tienen que pasar desde que yo recibo el email hasta que la tarea tiene que estar completada eso cada empresa pues dice bueno pues a mí me entra un nuevo candidato para la oferta de empleo cuántos días tengo pues tengo tres días para poder llamarle o concertarle una cita vale pues esto es lo que pone aquí get future time que irá este get future time irá en la tarjeta en la hora la fecha de vencimiento perdón bien continuamos y aquí ya esto es lo que nos crearía la tarea en sí en el planner vale cuál es el planner pues el que os he dicho que existe ya que se llama recruiting front y qué título es el que le pondríamos a la tarjeta el que nos dé el que nos apetezca vale yo que le he puesto un nuevo candidato qué acción le he puesto en el nuevo después de nuevo candidato el de del correo vale entonces aquí nos entraría todas las opciones que tenemos respecto al correo y lo único que quiero es que me ponga de de quién pues el propietario y remitente del buzón del mensaje muy bien y este substring lo único que me hace es ponerme el subject vale con una longitud máxima de 255 caracteres del subject del email pero bueno como los emails los tengo filtrados para que solo me entren los que en el asunto en el subject ponga oferta frontend pues siempre aquí después del punto me va a poner oferta frontend vale en dónde en qué bucket lo metería en el dependiente me da la opción de todos los buckets que tengo en el plan y nada la fecha y hora de inicio es la hora de la recepción del email es la acción que aquí tengo para poder ponérsela y la fecha y hora de vencimiento es lo que os digo que es bueno es que aquí hay una mezcla entre español y inglés pero es la esto es esto mismo vale esta acción de aquí es eso mismo y bueno y aquí a quién asigno la tarjeta pues de inicio es lo que os digo esto está pensado para que en este plan por aquí nos entren todas las tareas y el encargado de asignar las tareas a recursos humanos o al experto que le tenga que hacer la reunión al candidato pues sea Jeff Tepper que es nuestro administrador del planner pero puedo poner cualquiera vale o sea aquí puedo poner Jeff o puedo ponerme a mí misma o puedo poner a cualquiera de los componentes de lo que es mi organización no necesariamente del grupo porque si no estuviera se crea directamente bien la siguiente acción en el en el flujo lo que nos hace es para poder obtener los datos adjuntos ¿por qué? porque no sé si lo he puesto demasiado rápido pero aquí le pedíamos a los candidatos que nos enviaran el currículum ¿para qué? pues para que cuando nos cree la tarjeta además de los datos del candidato también nos entre el adjunto del no sé si aquí hubiera alguno el adjunto del currículum del candidato para que quien tenga que asignar la tarea pues pueda pueda pues ver los datos de acceso los datos de contacto para poder hablar con el candidato y demás y nada y esto es simplemente lo que meteríamos en el cuerpo en la descripción de la tarjeta ¿vale? nuevo candidato llamar por teléfono establecer cita con recursos humanos de ley experto y además de meterle esta información también le meteríamos la información que nos pusiera en el email capturaríamos la hora actual ¿vale? ahora veréis por qué inicializaríamos una variable ¿vale? para saber cuál es la hora actual ¿por qué hago esto? porque aquí aquí hay una una acción que es un poco más difícil que lo que hago es que por cada dato adjunto que me llegue bueno lo primero que tengo que ver es si tengo datos adjuntos en el email ¿vale? si no tengo datos adjuntos no pasaría nada continuaría entraría por aquí si si no tengo este equals hace referencia a los datos adjuntos si no hay datos adjuntos entraría por aquí y no haría nada si hubiera datos adjuntos lo que me crearía es una carpeta en SharePoint ¿vale? con la fecha ¿vale? por eso tengo puesto aquí esta hora actual inicializo la variable que se llama timestamp ¿vale? y aquí lo que haría con esta variable timestamp lo que haría es generar la la el nombre de la carpeta en la que yo guardaría ese documento previamente en SharePoint del grupo para posteriormente poder asignarlo a la a la tarjeta ¿vale? y nada y esto es lo que hace crearme el el archivo en SharePoint cuando yo realizo esto me guarda en una carpeta dentro de una una lista que le estoy diciendo aquí o sea este es el sitio de SharePoint donde estoy guardando los datos y esta sería la ruta de acceso a la carpeta con el nombre de la de la nueva de la nueva carpeta que estoy generando a partir de de esta concatenación y le pondría el nombre del archivo y en sí el contenido del archivo que como veis aquí es contenido dinámico de los datos adjuntos que hemos capturado aquí a la obtención del correo electrónico y ya para finalizar veríamos el último bloque de condiciones que lo que veríamos otra vez es si el email tiene tiene adjuntos vale si no los tiene no hago como la vez anterior si no los tiene sí que me voy a actualizar la tarjeta vale lo único que hago es crear la tarjeta sin el currículum o el dato adjunto pero la tarjeta la quiero actualizar pero si no o sea y si sin embargo si tuviera el currículum como dato adjunto generaría una ruta a dicho archivo que previamente acabo de cargar en SharePoint y con ese con esa con esos metadatos perdón crearía un vínculo un vínculo para para poder acceder a ese archivo en SharePoint vale y que es lo que hago pues simplemente igual que hago aquí que actualizo la tarjeta pero poniéndole la descripción del email lo que pone en el cuerpo del email pues aquí además de por supuesto tengo que decir a qué tarjeta quiero asignárselo que es a la de a la de a la que acabo de crear arriba que por eso ponemos aquí el ID si veis que pone lo de Create Task es el nombre que tiene la acción arriba vale es este Create Task pues el ID de la tarjeta que he generado ahí le meto el texto igual que hago cuando no tiene adjuntos y lo único que hago a continuación es ponerle este referencial y hace referencia al nombre que le pongo que sale este nombre que sale aquí y este vínculo ya sí que sería el vínculo para el archivo en SharePoint vale y con esto generaría todo el flujo que necesito para al recibir un email que se me genere una tarjeta automáticamente vale voy a hacer una prueba muy rápida para que lo veáis vamos a probarlo con datos de ejecuciones anteriores yo realizaré el descanso vamos del tirón vale que es lo que voy a hacer ahora mismo bueno pues voy a probar el flujo y para ello tengo que mandar un email con una cuenta mía pues vamos a ponernos vale esta es mi cuenta de Gmail vale y me tengo que mandar un email vale cuál es la dirección hemos dicho que es Recruiting Front UI vale y qué es lo que tengo que poner en el asunto front en ah no es oferta inicio bueno mira para que sea 100% seguro oferta front end esto se lo puedo poner o no si no se lo pusiera simplemente me haría tarjetas por cada email que me entra en el correo que le pongo vale aquí en el texto le puedo decir buenos días esta es la prueba del no sé escribir prueba del webinar y le adjuntaría un archivo si no se lo adjuntara haría lo mismo pero sin sin adjuntar y le puedo meter cualquier tipo de archivo por ejemplo le voy a poner CV prueba 2 vale vale venga vale y envío el email vale vámonos a vámonos aquí vale se está ejecutando el flujo mientras tanto podemos ir viendo en esto lo voy a dejar me voy a abrir aquí el correo como el correo vaya lento porque parece que recrute en front o in pues no llegan los emails si no llegan los emails que le pasa esto va muy lento hoy o es el efecto demo que también es muy probable no en enviados mira ahora acaba de sonar vale míralo aquí ya me ha llegado el email a la cuenta vale buenos días esta es la prueba del webinar con el pdf que acabo de adjuntar vale si me voy al flujo vemos como está cargando porque se está ejecutando vale ahora cuando termine de ejecutarse volvemos aquí acaba de sonarme otra vez no sé si porque ha llegado otro email bueno yo aquí no lo sigo pero si me voy a la cuenta de Jeff Tepper no sé si ya veis quién es Jeff Tepper pero bueno es un nombre que yo suelo utilizar mucho si lo veis aquí primero me ha llegado un email diciéndome que que se ha mandado un un correo a Recruiting Front UI que es el correo que he mandado desde la otra cuenta y después me ha llegado otro email diciéndome que se me ha asignado una tarea por tanto la tarea se está asignando ya la tarea se está generando vale volvemos al flujo sigue ejecutándose sin embargo si nos vamos aquí todavía no nos ha salido la tarea y ahora aquí ya si nos ha salido la tarea pero tenemos que esperar porque todavía nos ha actualizado porque no nos ha salido el archivo adjunto vale mientras que esto sigue ahí dando vueltas voy a ir leyendo un poco y ya está y lo único pues que aquí nos saldría además de todo esto que pone ya en la tarjeta que se ha creado hace cuatro minutos nos saldría aquí el dato el dato adjunto y la descripción con lo que le hemos puesto en el html y la el 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 contenido del 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 email y nada que lo único daros las gracias esperar que que os haya gustado y os haya servido lo que os he contado y comentaros simplemente que desde Plain Concepts sabéis que estamos realizando un montón de de webinars para intentar haceros esta este confinamiento más ameno y en nuestra página de geeks.ms vamos a ir publicando todos los que tenemos previstos de cara a la semana que viene que por ejemplo tenemos uno de Microsoft Teams dentro de dos semanas que tenemos otro con Power Apps por más que lo miro no aparece el efecto demo que si bien lo conocéis es lo que tiene y y nada esperar simplemente que os haya resultado útil y que nos veamos en otros webinars muchas gracias adiós e e